¿Qué nos está alcanzando? Sí, sí, ahí las tuvimos, pero esto no es de merecimiento, no es llevar el peso del partido, tuvimos dos errores puntuales, la del penal que tomamos una mala decisión de ir a friccionar una jugada que no tenía ningún peligro, el segundo tiempo en una salida de forma ingenua la perdemos cuando teníamos superioridad en un pelotazo al espacio, era un poco lo que habíamos anticipado, así salió el primer gol, pero bueno. No hay nada más por ahondar porque el mayor responsable obviamente soy yo. Sí, pero repito, esto no es de merecimiento, creo que estamos en un proceso de consolidar algunas cosas de local y de visita y a veces te hace falta ese manejo del partido, ese oficio para cerrarlo cuando no lo puedes ganar. Y lo triste es que tuvimos pasear el 2-1, a pesar de que tuvimos pasear el 2-1 no se concretó y ello es una jugada que no sé, habría que verla en la repetición, no sé si está medio pasito adelantado, pero bueno, ya es anecdótico. Mira, si no hubiéramos generado, si Ferreira hubiera sido figura estas dos fechas, si los rivales nos hubieran superado, obviamente habría más preocupación. Ahorita hay molestia, hay de una cierta forma tristeza, pero bueno, el equipo ni Piratas ni hoy San Martín nos pasó por arriba. Hoy vinimos a plantear un partido para jugarle igual, igual, llevarnos el resultado y bueno, por esas circunstancias del fútbol, por esas tomas de malas decisiones, nos vamos con una rota que si ustedes dicen que es justa, queda, repito, para la anécdota.